El Meteocats vaticina el tiempo para Navidad en Cataluña, sorpresa para la semana de fin de año. Este fin de semana del 17 a 18 de diciembre parece que toca a su fin la racha de frentes y perturbaciones que han regado Cataluña durante varios días. La borrasca Efraín ya ha perdido mucha fuerza y durante el sábado y domingo irá mejorando el tiempo. La semana que acabará en Navidad empezará pues con bonanza y un importante aumento de las temperaturas. ¿Cómo será el tiempo en el conjunto de las fechas navideñas? Según el Survey Meteorológico de Cataluña, Meteocat, en ambas semanas la temperatura se situará por encima de la media de esta época del año. El viento del sur ayudará a este fenómeno. Donant un copdul al pronóstic de les hermanes de Nadal y de Cap Deni, sembla que la temperatura quedará per sobre de la mitjana climática. Tot y exo. ¿A favorit Perú una entrada de Benz de Component Sud FKN B77 Cruz, Meteocat, arroba Meteocat, 15 de diciembre de 2022 y las lluvias? En lo que se refiere a las precipitaciones. El pronóstico no es tan uniforme. El Meteocat vaticina que la semana de Navidad estará dominada por un anticiclón mediterráneo. Resultado, el tiempo será más seco. En la semana del 26 al 31, el panorama cambiará. El anticiclón se desplazará, lo que permitirá la llegada de nuevas perturbaciones. Todo apunta entonces a que la semana de fin de año podrá ser más lluviosa. En la semana del 26 al 31, el panorama cambiará. En la semana del 26 al 31, el panorama cambiará. En la semana del 26 al 31, el panorama cambiará. En la semana del 27, el panorama cambiará. En la semana del 26, el panorama cambiará.